Shalom Shalom ¿Por qué hace calor? Hay pocos árboles Hay pocos árboles Estamos acá en el Grifo San Luis Ahí está mi esposita Ahí está Perú Perú Y estoy acá con Shalom Acabo de ir a la casa de un amigo y traer árboles, un arbolito de mango y lo vamos a poner aquí lo que pasa es que este árbol es muy fuerte este árbol es muy fuerte porque debería salir con todo y tierrita pero estaba ahí planado y dije lo vamos a plantar en este lugar que no hay árboles, miren y si yo me quiero sentar ahí, que voy a aguantar con tremendo sol que viene allá sí y acá no vamos a plantarlo allá al lado de la de los asientos para que cuando crezca des sombras y todo el mundo pueda venir a protegerse ¿Ya Shalom? vamos Shalom plántalo y saben qué cuando venga el sol el sol va se pone bravo acá todo esto se pone pero bravo entonces el sol la gente que va a estar acá sentada sí acá está lo bueno de la tierra de la selva es una tierra muy fértil y lo vamos a proteger para que cuando tira, tira, tira despacio despacio, despacio, despacio despacito, despacito, despacito muy despacito, muy despacito muy despacio, muy despacio al otro lado, por otro lado ahora por acá, por acá, por acá, por acá así despacito, despacito cuidado con el árbol, cuidado con el árbol despacito nomás, así, 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 mi vida, así, 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 eso, ya, así, y ustedes también tienen que ser más abuelos, no dejarlos, sean iguales, claro, mira, ponemos este palo acá, cuidado con tu cara, ponte más, ahí está, esta madera va a servir como para el perro que quieren jugar, y, y esta otra madera, ¿cuál es esa madera? Esa madera para protegerlo al arbolito, ¿para qué? A ver si un niño no se da cuenta, y, que hay niños que son malos, porque sus padres le han enseñado a ser así, son mal educados, hace más abuelos, y usted hace más abuelos, no, o hace más hueco aquí, sí, porque quiero que la madera, ahí está, ahí está, acá hay una piedra, ahí está, ahí está, ya está, ya está, mi amor, ahí, no quiero malar su hojita, listo, está hermoso acá, y, aquí, 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 nada, pero vamos a ponerle un, un precinto, un precintío no ajustado, no ajustado, para que no se vaya inclinando, ayayay hay3 metelo esté chiquito nomás, no apretes nada de cuenta con la hoja ahora sí, ya está así más chiquito más mamás así y ya está entonces el arbolito se va a pegar más al palo para que crezca derecho ahora agüita 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 ahí está nuestro arbolito con salón este árbol se va a llamar salón ya este árbol se va a llamar salón cito mucho porque si no lo que quiere cuando crezca no se me vaya a inclinar un lado esto va a crecer solo porque la lluvia y todo eso listo gente linda de la casa rodante más pequeña del mundo nosotros tenemos que hacer la diferencia esa miria así que más adelante vamos a tener un poco más de recurso y ya vamos a comprar pero estamos en una esquina acá no hay nada y no hay nada y acá está esta banca y el calor ahora que es insoportable o sea cómo crees que van a venir a sentarse no en cambio este mango va a crecer grandazo aparte que le va al mango se van a poder sentar gente de la casa robante más pequeña del mundo nuestra travesía no es de vagos nosotros no somos vagos nosotros somos personas que hacemos las cosas con excelencia ahí está perú ver pero nosotros no somos vagos nosotros plantamos árboles te gusta vaya más salón y en el nombre de jesús de nazaret esperemos que los que son de puerto madonna y nos siguen puedan venir y puedan ponerle plátano cáscara de plátano o frutas botellas no botellas botellas vamos a donde al tacho de basura canta la canción al tacho de basura el tacho de basura también sabe comer mira y ve el guay el guay ve ven 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 por ahí no no basura no eche qué pasa no eche candelina vamos déjale vamos mi amor no dejas que seque un ratito esto hay que echarle agua si quieres dios le bendiga a todos dios le bendiga a todos rápido 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 hay niños que son malcriados porque su padre lo han enseñado así y ellos no nacieron así así que vamos gente vamos mi amor vamos hay que esperar a que cascan bendiciones para un peruano ven para acá ven 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 para un peruano nada si posible fuerte para un peruano nada si posible ay 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 adelante perú adelante vamos vamos cuidado ahí cuidado díganle a la gente que no eche basura no eche basura no eche basura no eche guay ese guay creo que es un árbol que van a sembrar me parece o me equivoco si es un árbol que están poniendo semillas ahí cuidado 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 vamos esa es una basura a la ah qué opina que dicen hay que sembrar este viaje del mundo el mundo hay que sembrar el árbol no cuál hay un lema no que el ser humano antes que muera y que haber sembra mezclado un árbol para que pueda haber dejado huella nosotros hemos sembrado más de 100 árboles o sea como que vamos ya llevando la ventaja mucho este árbol se llama xalón sí sí salón plantando el árbol pensaba y decía dios mío que pueda crecer en algún momento regresemos por puerto más lo nada podemos comer esos frutos al lado de la del asiento yo cuando venga y nos vamos a sentar ahí y el sol el sol el sol va a hacer planta acá y ya como que va a ayudar y encima va a morir ahí y si ve que le caiga la cara a la gente va a ayudar dios le bendiga gente de la casa rodante más pequeña de un mundo siempre en árboles los chanchos donde día los chanchos y la gente educada los chanchos los educados vamos gente linda vamos ¡Gracias!